Niña, ¿dónde estás? Me falta tu sonrisa, me falta tu mirada y tu cuerpo angélica Niña, ¿dónde estás? Me han dicho tus amigas que escondes tu mirada y me tratas de esquivar Me hace falta de tu amor, tu mirada me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón Me hace falta de tu amor, tu sonrisa me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón No, ya no puedo soportar que me trates de olvidar Si sabes que me quieres, si sabes que me amas Ya no puedo más, ya no puedo más Niña, ¿qué pasó? Tú siempre me mirabas y siempre sonreías coqueteando este amor Niña, ¿qué pasó? Me escucho tus amigas, me extrañas mi mirada y la forma de ser yo Me hace falta de tu amor, tu sonrisa me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón Me hace falta de tu amor, me hace falta de tu amor No puedo arrancarte, no puedo olvidarte de mi corazón, de mi corazón No, ya no puedo soportar que me trates de olvidar Si sabes que me quieres, si sabes que me amas Ya no puedo más, ya no puedo más Niña, ya no puedo más Ya no puedo más Me hace falta de tu amor, tu sonrisa me atrapó